Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Vamos a la Tiqueta! ¡Vamos a la Tiqueta! ¡Vamos a la Tiqueta! ¡Vamos a la Tiqueta! Ahí sacamos un poquito de video de hecho Bueno ¡Los ganan el premio! ¿Qué me dicen? Sume el comando por la vez de la tristeza, la número 1, Aula sacando ventaja, el 3, sin declarar. En la placa, viene la conflictiva, el número 6, Richard Calentos, tenemos el 1, 8, 5, 6. De cuenta, el último 500 metros de carrera, siempre por el segundo, el número 1, por el lado, el 6, el camino, con ventaja sobre el 1, y que presenta lucha por el centro de la cancha, el número 3, el segundo, el 4, marcado, ¡Sigue el comando! 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 ¡Sigue el comando ¡Apasionado viejo nomás! Bueno, ahí sacamos la foto. ¡Apasionado viejo nomás! ¡Apasionado! ¿Qué Jul Star se acuerda? ... la... ¡Quégano que lleva... ... entre los lo que reciclo tras poses... ... guía, se vienes, ... entre los que reciclo tras assessments... ... ni larga carrera en decim Emperor 5, ... del segundo primero... ... ¡Muy por ahí! ¡Ajuda! 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 bueno ah Bueno, 10 metros malas pasaban. 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 Gracias por ver el video.